Gracias, presidenta. Yo celebro el acuerdo que se pudo dar para poder sacar estos ocho dictámenes, gracias a la presidenta de esta comisión por su oficio político que permitió destrabar algunas cosas que podían ser polémicas. Yo quiero destacar que en materia de COVID, pues ha habido una serie de discusiones estériles que no tienen un fondo más que la politiquería, porque es muy claro que el COVID es una pandemia que no depende de ningún gobierno, que no depende de la voluntad política de alguien, que no depende de los recursos de un país. Lo que sí depende de los gobiernos es cómo se dota de infraestructura, cómo se forma el personal médico, cómo se prepara a el personal de salud en términos generales, qué tipo de infraestructura se ha ido desarrollando. En fin, afortunadamente el Insabi entró en operación en enero, sino ¿qué sería de nosotros? ¿Se imaginan, compañeras y compañeros, qué hubiera sido de México si la pandemia de COVID llega en época de Felipe Calderón o de Fox? Se imagina nada más, porque es muy diferente estar hablando de las lamentables defunciones de más de 50 mil mexicanos y mexicanas que murieron por causa de un virus, por una enfermedad causada por un virus que no se gobierna por una persona o personas. Pero no se habla de 200 mil muertos que murieron por negligencia de los gobiernos nefastos, corruptos que generaron un arcoestado mexicano y luego se ofenden. Hay diferencias, también hay diferencias entre el sistema de salud que se dejó y del que estamos viendo los estragos. Es impresionante el crecimiento que se ha dado en la infraestructura hospitalaria, así en cuestión de semanas para poder atender las emergencias causadas por la pandemia. Muchos mexicanos y mexicanas, lamentablemente, han muerto efectivamente en sus casas porque no acuden a los servicios de salud oportunamente. Muchos y muchas han muerto en las etapas tempranas de la enfermedad porque llegan extremadamente graves, en muchos casos por las comorbilidades que tienen. Muchos y muchas mexicanas, lamentablemente, han muerto también por causa de la infodemia, que esa sí mata y esa sí depende de la gente. Es impresionante porque hay algunos que se han dedicado a litigar en los medios, a legislar en los medios una serie de mentiras que confunden a la gente y matan. Es impresionante cómo hay algunos que se regodean en las muertes en lugar de atender las causas del desastre de este país en el que dejaron a nuestra nación sumida. Hay también el oportunismo impresionante de algunos. Fíjense que yo soy de Guanajuato y ahí el gobernador, como ya alguien que dijo, me antecedió, mandó comprar vacunas por mil millones de pesos, vacuna que no existe, pero él sí andaba necesitando mucho un golpe mediático. Nada más que quedó en ridículo, porque también hace un tiempo cuando el huachicol fue a Texas a comprar gasolina para Guanajuato, ahí se los encargo. Todavía estamos esperando su gasolina porque el señor no tiene facultades. Ahora, efectivamente, de manera afortunada, México participa en la investigación médica seria que dará origen a la vacuna contra COVID-19. Afortunadamente, ha habido una conducción técnica de la pandemia en México. Afortunadamente, tenemos expertos que ahora han estado haciendo las políticas públicas y no los politiqueros que se dedican nada más a denostar, a decir mentiras para engañar a la gente, a los engañabobos, a esos que siempre mienten, nada más que la gente ya los conoce. Por mucha rectificación de hechos, México no está para nada en el tercer lugar de mortalidad. Algunos hablan de mortalidad como si fueran nada más los muertos en bruto. Hay una cosa diferente en la concepción de algunos que entiendo que no saben medicina ni nada, pero lamento mucho que haya otros médicos que se proclaman muy prominentes que vengan a decir las mismas mentiras que los inductos. Es cuanto.